Como la manifestación de ayer, porque los que estaban antes, ya sea en el gobierno o ya sean los que se beneficiaban con la corrupción, están inconformes y quieren regresar. Y yo también quiero que regresen, pero lo que se robaron y ahora se disfrazan de demócratas cuando ellos eran los más tenaces de los derechos del pueblo. Dicen, vamos a defender nuestra democracia. ¿Cuál es la democracia de ellos? Pues la que funciona nada más como parapeto. Cuando en realidad lo que había era el dominio de una oligarquía corrupta. La oligarquía es el gobierno de una minoría, el gobierno de los ricos, la democracia es el gobierno del pueblo. La democracia que ellos defienden es la del poder sin pueblo. Democracia es poder del pueblo, pero ellos quieren democracia sin pueblo, nada más para las minorías. Por eso están enojados y las campañas, llamándome presidente, como tengo autoridad moral. Pues estoy protegido, porque lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad.